Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bruselas, se rasga hoy las vestiduras, pero lo cierto es que lleva meses discutiendo propuestas para regular estas agencias y crear una agencia que sea plenamente europea sin que de momento esa idea haya dado sus frutos. En seguida os vamos a contar esto y otras cosas, pero antes una imagen apocalíptica.